Hola, en este video vamos a hablar de la configuración electrónica. Para saber dónde se localizan los electrones en el modelo atómico cuántico, se utiliza la configuración electrónica. Luego, la configuración electrónica es la manera ordenada de repartir los electrones en los niveles y subniveles de energía. Ahora vamos a hablar de los subniveles de energía. Los subniveles son cuatro y se representan. Subnivel S, al cual le caben dos electrones. S a la 2. Subnivel P, al subnivel P le caben como máximo 6 electrones y se representa P6. Subnivel D, al subnivel D le caben como máximo 10 electrones y se representa D10. Y el cuarto y último es el subnivel F, que le caben 14 electrones, se representa F14, como máximo. Es decir, que al subnivel S puede estar solo con un electrón, el subnivel P puede estar con 5, con 4, con 3, con 2 o con un electrón, y así sucesivamente. Ahora vamos a hablar de la regla de las diagonales. Esta consiste en distribuir los electrones de un átomo a partir de su número atómico, considerando el nivel y los posibles subniveles que existan en cada uno. Lo que nos indica la forma en la que los electrones se localizan en un átomo. La regla de las diagonales ofrece un medio sencillo para realizar dicho cálculo y lo vamos a mirar con el siguiente esquema de subniveles. En el esquema tenemos los subniveles y sus posiciones. Ejemplo, inicialmente subnivel 1S, luego subnivel 2S. Para saber cuáles son los subniveles siguientes a los demás, debemos seguir la curva o la línea diagonal que nos muestra el gráfico. El primer subnivel es 1S, luego tenemos 2S, luego tenemos 2P, sigue 3S, luego tenemos 3P, luego 4S, y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo de cómo hallar la configuración electrónica de un elemento. Vamos a determinar la configuración electrónica de la plata. El símbolo de la plata es AG, y su número atómico es 47, que es el que nos va a servir para hacer la respectiva distribución. Comenzamos. Primero tenemos el subnivel 1S, luego escribimos 1S y le caben 2 electrones. Recuerden que debemos llegar hasta 47 electrones. Luego sigue el subnivel 2S, nos quedaría 2S, también le caben 2 electrones, y ya completamos 4. Luego sigue el subnivel 2P, nos quedaría 2P, 6 electrones, y ya hemos completado 10 electrones. Luego sigue el subnivel 3S, al S recuerden le caben máximo 2 electrones. Luego tenemos el subnivel 3P, luego tenemos el subnivel 3P, nos quedaría 3P, 6 electrones. Luego de 3P viene el subnivel 4S, tenemos 4S, al S le caben 2 electrones. Vamos a seguir aquí debajo porque llevamos 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20, y debemos llegar hasta 47. Luego de 4S, si seguimos la diagonal, tenemos el subnivel 3D. Lo colocamos aquí debajo, nos queda 3D, al D le caben 10 electrones. Luego tenemos, después del 3D, el subnivel 4P, a 4P le caben 6, a P le caben 6 electrones. Luego del orbital 4P, sigue el subnivel 5S, a S le caben 2 electrones. Luego del 5S, si seguimos la curva diagonal, nos encontramos con el subnivel 4D. Al orbital 4D, al orbital 4D le caben 10 electrones, pero notamos que hasta este momento llevamos 38 electrones. Para llegar a 47 nos faltan 9, aunque al orbital 4D le caben 10, solo colocamos 9, porque con 9 completamos hasta 47. Y esta es la configuración electrónica de la plata.